A ver qué te dicen las cartas para el signo de Capricornio. Capricornio, atentos porque la carta del mago te invita a trabajar la alquimia que habita en ti. Esa alquimia tiene que ver con transformar esos metales, esos obstáculos en el afuera y proyectarlos hacia adentro para sacar esa luz, ese brillo, esa parte dorada que tenemos todos los seres humanos que son esos potenciales infinitos para tú desarrollar todo lo que es la parte de las bellas artes. Es un buen día para trabajar el mundo culinario, cocinar con tu pareja, trabajar el romanticismo, besitos, abrazos, así como los periquitos australianos que se están besando todo el día. Aproveche, disfruta ese ser amado. El mejor estado del ser humano, ¿cuál es? Exactamente, el de pareja. Pásala bien, déjate querer. En la salud también te están diciendo un poco que te cuides el estómago y las extremidades inferiores, todo lo que tiene que ver con piernas, rodillas y tobillos, porque son una caída aparatosa y esto va con esos abuelitos. Por favor, fíjense por dónde están caminando. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la compasión. La compasión es comprensión, es comprender qué está pasando del otro lado, qué le sucede a esa persona, detenerte a pensar, porque esa persona está callada, porque esa persona está así como un poquito nostálgica. Tienes que sentarte y colocarte en los zapatos de esa persona para que tú puedas entender si esa persona es tu pareja, es un familiar o un vecino, entender que cada uno tiene días buenos y días malos. Entonces hay que saber entender a todas las personas que forman parte de tu hermoso sendero de vida.